Hey muy buenas a todos, espero que estén mejor, en el día de hoy estamos con un video más para el canal y bueno chicos en el día de hoy estamos con el Board of Speed que ya salió el día de hoy y bueno también salió la casa de coches del Panamera Turbo así que bueno antes de continuar con el video no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este, dejar su like, comentar, compartir que siempre se agradece y bueno ya sin nada más que decir comenzamos con el video. Y bueno chicos como les digo ya acaba de salir el Board of Speed del, bueno aquí salieron estos dos autos que la verdad no son tan interesantes entre comillas también depende de cada quien pero a mi parecer bueno el más destacable sería el Koenigsen Gemera y el Aston Martin Valhalla son dos autos muy buenos sobre todo el Valhalla, bueno si el Valhalla si es una muy buena opción de clase A la verdad, su manejo, su velocidad máxima es una muy buena la verdad. Y bueno el Gemera pues por esa aceleración que tiene, el Gemera tiene una aceleración brutal, el Bugatti Divo la verdad no es tan destacable, su velocidad máxima si es bastante corta para clase S, la verdad si se queda muy corto el Bugatti Divo y oye espérate esto no, espérate. Y aquí el segundo sobre, bueno aquí tenemos el Bugatti LBN que bueno este si valdría la pena la verdad, el Torino Design, este no tanto la verdad el Torino Design no es tan destacable pero igual está bastante bien. Y el Pagani y Mola, este si, este si está bastante bueno la verdad, es uno muy bueno de clase A por velocidad máxima, por aceleración, manejo y nitro la verdad está bastante bien. Pero, wey, 900 fichas por este sobre del Bors of Speed, aquí ya dependerá de cada quien de que auto les convenga más. A mí, bueno a mí me conviene más el Aston Martin Valhalla, la verdad es un auto que yo tengo a segunda estrella, que yo lo conseguí en su anterior Bors of Speed, sabes en el anterior Bors of Speed. Yo pude conseguir el Aston Martin Valhalla a segunda estrella y creo que me gasté como 5,000, 10,000, no, 10,000 creo que ya fue mucho, no, creo que como unas 5,000, 6,000 fichas más o menos me gasté en el Aston Martin Valhalla. Y eso porque yo no tenía ningún plano de este auto, o sea yo prácticamente lo tenía de cero y lo pude llevar a segunda estrella, lo cual está muy bien. No, no es buena opción para clase A, sabes, en este rango, sabes, a segunda estrella no es buena opción, pero si ya lo tienes a su cuarta, quinta estrella, ya es una muy buena idea tenerlo ahí para el multijugador, la verdad. Y bueno, también el Pagani Mola, es que el Pagani Mola también está bastante bien, o sea, eso que yo no lo tengo todavía, o sea, me gustaría tenerlo, sí, pero como ven yo soy bastante pobre en Asphalt 9. No, soy pobre, es que no tengo, no, es que sí estuve gastando fichas a, o sea, no gasté las fichas de una manera inteligente, ¿sabes? Vamos a dejarlo así, de una manera inteligente no gasté mis fichas. Pero bueno, aquí en Explosión de Velocidad, bueno, que será el Bord of Speed, de clase A, aquí te dan el Pagani Mola y el Aston Martin Valhalla, que bueno, aquí lo bueno es que yo sí tengo el Valhalla. Aquí lo bueno es que yo sí puedo juntar fichas del Valhalla e ir ahorrando fichas para el próximo Bord of Speed, si es que sale otro para noviembre, creo que sale otro noviembre, septiembre, no sé, creo que ahí va saliendo otro. Así que estaría bien juntar una que otra ficha, porque este Bord of Speed conviene por las fichas que ya te están regalando, la verdad, o sea, ya aquí fácilmente las consigues. Y bueno, aquí también en clase A, que igual aquí las consigues de una manera muy sencilla. Y aquí lo bueno, lo bueno para mí es que sí prestan el Torino Design, o sea, no lo pienso mejorar, solamente pienso farmear las fichas que pueda conseguir con el auto de serie, porque el Bugatti Divo este no me lo prestan, este hubiera estado chico, me lo prestarán, GameLock, por favor, me lo hubieras prestado aquí en este evento para poder conseguir más fichas, pero no. Y bueno, ya aquí en la última etapa, igual aquí lo bueno es que sí te prestan los dos, lo bueno es que sí te prestan los dos, el Bugatti y el Koenigsen, así que por esa parte está muy bien, te lo prestan, consigues las fichas de aquí, así que puedes conseguir bastantes fichas de una manera muy rápida y bastante sencilla. Bueno, también tienes que hacer este tiempo de 26 segundos para conseguir las 120 fichas del Koenigsen Gemera, pero no sé qué tan complicado sea, o sea, no he participado en este evento, sí me gustaría, pero esto ya la haría fuera de cámaras. Y bueno, también ya última etapa, aquí las llaves, las llaves, también hay que recordar esto chicos, estos autos son de llave, así que aunque tú compres los sobres, los sobres no te dan la llave, así que a fuerzas necesitas tener los autos a su última estrella para poder desbloquearlos, y son bastante complicados, ¿por qué? Porque si de primeras te piden luego 70 y tantas, 70 y tantos planos, 60 y tantos planos, 80 y tantos planos, o sea, sí va a ser algo tardado y sí te vas a gastar muchas fichas azules para llevarlo a su máximo de estrellas, si es que lo tienes a una o a dos estrellas, por ejemplo el Bugatti LVN, si lo tienes a una estrella, ¿sabes? El auto de serie, llevarlo a su última estrella te vas a gastar como mínimo unas 30 mil a 50 mil fichas, más o menos, ahí estaría, ahí ese rango, y eso siendo ya muy optimista, ¿sabes? Porque te puedes gastar hasta más, o sea, puedes gastar hasta más de 50 mil fichas azules, y no son fáciles de conseguir, güey, o sea, no son fáciles, pero lo bueno de este evento es de que consigues fichas de una manera muy rápida y bastante sencilla, por así decirlo, así que en cuestión del burst of speed está bastante bien, te dan fichas, farmeas, las ahorras, las ahorras para, no sé, una próxima temporada, un próximo burst of speed, no sé, o un reto personal que tú tengas, ¿sabes? de que quieres ahorrar fichas, bueno, pues ahí ya vas a tener esto, bastante sencillo, ¿no? Y bueno chicos, quiero hacer esta pausa para darles las gracias a nuestros patrocinadores, que chicos, igual se los agradezco un montón, siendo patrocinadores del canal, se los agradezco un montón a LatketJ por ser patrocinador nivel 2, o sea, nivel 2, así te lo agradezco un montón, bro, ya 14 días como patrocinador, te lo agradezco un montón, y a Lit Boku por ser patrocinador de nivel 1, y Arceus igualmente por ser patrocinador de nivel 1, y siendo 6 meses como patrocinador, así que te lo agradezco un montón, bro. Y bueno, ya pasando a otro apartado, pasamos a esto de celebración de aniversario de Porsche, que bueno, aquí ya vas a poder conseguir este vinilo, que lo bueno que sí lo regalan, ¿sabes? Entonces, solamente con que tú participes, ya te están regalando ese vinilo, y bueno, aquí ya vas a conseguir uno que otro plano del Taycan, si es que te hace falta uno que otro, pero es que te lo están regalando prácticamente, y eso está bien, o sea, no va a ser algo tan complicado de conseguir, y vaya, este auto sí que tiene bastantes vinilos, güey, ya no me había fijado, la verdad. Pero bueno, es este vinilo, en lo personal no me llama tanto la atención, la verdad, o sea, no es algo tan destacable, de hecho, este vinilo, este es el que más me gusta, la verdad, yo creo que le queda muy bien al Taycan, este vinilo, o sea, creo que queda muy bien, creo que hasta está mejor que el del evento especial, o los otros eventos que sacaron, no, yo creo que ese está mejor, la verdad, creo que ese sería mi favorito dentro de este Taycan, y aquí te lo prestan a Max, también te lo están prestando, o sea, los autos te los están prestando, así que aquí no hay una excusa de que digas, no, es que no me están prestando los autos a Max, o es que no tengo un auto a Max, no, aquí tienes los autos a Max, o sea, tienes el 911 GT2, el GT3, el Carrera GT, el 911, o sea, te los están prestando, así que digas, no, es que no me los prestan, no, ahí están, haz tu mejor tiempo, da tu mejor esfuerzo, y trata de quedar en una buena posición, sabes, en el mejor 10%, 20%, ya 30%, sabes, ya si quedas en el 100%, wey, ahí es como, wey, apenas estás empezando en Asphalt 9, o no eres tan bueno con manejando dentro de Asphalt 9, y bueno, ya casi para terminar con el video, les digo, la casa de coches del Panamera Turbo, que esta casa de coches sí valdría la pena, no he competido, la verdad, hoy sí se me hizo bastante tarde para grabar este video, y les pido perdón, chicos, no sé a qué horas vayan a ver este video, a lo mejor como a las 4, 5 de la tarde, hora de México, pero ya está la casa del Panamera, y ya como vimos, el auto sí vale la pena, la verdad, ya cuando, bueno, si no han visto el video que subí con el Yusaira y el Panamera Turbo, bueno, si no lo han visto, se los recomiendo, chicos, les recomiendo que vean ese video, para que vean qué tal va el Panamera, que les digo, el Panamera es bastante bueno por esa aceleración, por el manejo, por la eficiencia de Nitro, igual también está bastante bien, ya comparando el Panamera Turbo y el Yusaira 33, bueno, el Panamera sí está bastante bien, mira, esa aceleración 88.03, manejo de 72.48, Nitro de 58.56, están bastante bien, esos son sus puntos más fuertes, su punto más débil y el más débil, la verdad, así lo digo, el más débil podría ser esa velocidad máxima, pero no está tan mal si sabes manejarlo, ¿sabes? Si sabes mantener esa velocidad máxima, yo creo que tienes un auto muy bueno de clase C, y bueno, también la paleta de colores igual está bastante amplia, me gusta la verdad estos colores como brillantes, así, o metálicos, no sé, me gusta, y sobre todo este rojo, yo creo que es el que más me gusta, o podría ser ese también, es que este también no se ve mal, no, como que este café no le queda mal, el verde, pues no sé, ya se me hace como, no sé, ya se me hace parecido a un GT2, no sé, un GT3, algo así, se me hace parecido a algo así, no sé, pero también este azul, el azul también le queda muy bien, el negro, bueno, igual está bien, pero yo lo dejo con este color rojo, no sé, me gusta cómo se ve, pero les digo chicos, ya está la casa de coches, vayan, consíganlo, este auto lo malo es que tienes que llevarlo a max para poder desbloquearlo, esa va a ser una de las desventajas de este auto, o bueno, de este evento de la casa, tener que llevarlo a su última estrella, y bueno, si tú tienes el pase de eventos, bueno, lo vas a conseguir de una manera muy rápida, la verdad, yo en lo personal no pienso comprarlo, porque no sé, es que está bastante cariñoso, si estuviera como el pase de leyenda en 99 pesos mexicanos, yo creo que sí lo compro, pero como está 150 ya, prácticamente 150 pesos, pues la verdad no pienso comprar este pase de eventos, pero si tú lo puedes conseguir de una manera un poco más barata, yo creo que es una buena opción, ¿sabes? y sobre todo el Panamera, la verdad el Panamera es un auto muy bueno, y te servirá para Elite Clase C. Y bueno chicos, hasta aquí la dejamos por hoy, espero que les haya gustado el video, perdón por subir este video más tarde de lo normal, pero es que ya no me dio chance de grabarlo un poquito más temprano, si no, este video lo tendrían a la hora de siempre, pero no, y también mencionarles que si escuchan un poco diferente el audio de mi voz, es que tengo una nueva mezcladora de audio, así que ahorita estoy haciendo pruebas de qué tal si le subo un poquito de grave, agudo, medio, o sea, para los que sepan de audio sabrán de qué estoy hablando, pero les digo, o sea, estoy probando una nueva mezcladora de audio, así que ya estaré haciendo pruebas y todo esto, así que el audio espero que lo escuchen un poquito mejor, si no tendré que volver a la antigua mezcladora, una muy básica que tenía, pero la que tengo ahora mismo para grabar este video es una más profesional, es una ya mejor, la verdad, es muchísimo mejor, porque ya tiene muchísimos parámetros los cuales ya puede estar manipulando, así que espero que se escuche muy bien el audio de este video. Y ahora sí chicos, hasta aquí les dejamos por hoy, espero que les haya gustado el video, si dan like, comentar, compartir, que siempre se agradece, suscribirse al canal para ver más contenido como este, y recordar activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video o cuando estemos en stream, porque la próxima semana les estaré avisando de una nueva serie que estaremos haciendo aquí en el canal, que bueno, para los que estuvieron en el directo del día de ayer, sabrán de qué estoy hablando, así que bueno chicos, ya sin nada más que decir, yo me despido, yo soy Brian171 y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós chicos. Adiós.